FUERAN SUPERHÉROES. QUÉ PODER TE GUSTARÍA TENER? YO TELETRANSPORTARME. A MÍ ME ENCANTA LA NATURALESA ASÍ QUE YO VOLARÍA. YO TAMBIÉN, ME ENCANTA A VOLAR. Y A RAÚL LE GUSTARÍA COMER TODO Y NO ENGORDAR. A RAÚL LE GUSTARÍA COMER TODO Y NO ENGORDAR. A MÍ ME ENCANTA. A MÍ ME ENCANTA. A MÍ ME ENCANTA.